Llegamos a la mitad de año y para los gamers de todo el mundo, esto quiere decir que llega un nuevo E3. La edición 2012 de Electronic Entertainment Expo, la feria comercial de videojuegos más importante del mundo, abrirá sus puertas este 5 de junio a miles de profesionales de la industria y centenares de medios especializados en el hobby del ocio interactivo. Los rumores de nuevas consolas ya están flotando por la web y el E3 es el show donde estos se desmienten o se confirman. Como ya sabemos, este año saldrá al mercado el sucesor del Wii, el nuevo Wii U. Y aunque el año pasado Nintendo ya había presentado algunos avances, se dice que ahora sí le lanzará por todo lo alto. Y ya se especula que superará de lejos a las consolas actuales en definición y poder gráfico. Además anunciarían una revisión de su control táctil presentado el 2011. También se esperan nuevos anuncios relacionados con su portátil Nintendo 3DS. Desde opciones online y nuevas aplicaciones, hasta un posible rediseño con una segunda palanca analógica. Y como el E3 se va a jugar, no hay duda de que Nintendo traerá muchos juegos nuevos para mostrar y disfrutar, con títulos como New Super Mario Bros. 2 y el nuevo Luigi's Mansion. Por otra parte, Sony y Microsoft ya han anunciado oficialmente que no presentarán a los sucesores de sus consolas PlayStation 3 y Xbox 360 en esta edición del E3, sino que esperarán al próximo año. Rumores del Orbis y del Durango, posibles nombres clave de los proyectos de Sony y Microsoft para la nueva generación de consolas, serán la comidilla de la prensa gamer durante las conferencias de cada compañía. Para Microsoft, este puede ser el año que termine por afianzar a su sorprendente Kinect, el cual presentará más juegos familiares para el gamer casual, dejando a los jugadores hardcore en manos de Master Chief y su esperadísimo Halo 4, título que continúa la saga de uno de los first-person shooters más exitosos de todos los tiempos. Sony por su lado está apostando por nuevos juegos como All-Stars Battle Royale, el cual nos recuerda al popular Super Smash Bros. de Nintendo, pero con personajes del universo PlayStation luchando entre sí en frenéticas peleas de hasta 4 jugadores, así como el ya anunciado God of War Ascension, que por primera vez en la historia de la franquicia ofrecerá un modo multijugador. Si de exclusiva se trata, seguro veremos algo más del alucinante demo técnico de cara, The Quantic Dream, más sobre The Last of Us, y una posible nueva secuela de la saga Uncharted. Y en el campo del PS Vita esperamos ver el remake en HD de Final Fantasy X, así como la versión portátil de Bioshock Infinite y más nuevos juegos para esta sorprendente portátil. Desarrolladores como Epic Games mostrarán también su nueva tecnología, ya que todo el mundo espera con ansias ver de qué es capaz su poderoso Unreal Engine 4. Varias casas productoras han anunciado algunas demoras en la salida de sus juegos, como es el caso de Capcom y su nueva entrega de Devil May Cry. Pero para comenzar veremos más del esperado Resident Evil 6, programado para salir a la venta en octubre de este año. Por otro lado, Konami traerá al show su nuevo Pro Evolution Soccer 2013, y el primer demo jugable de Metal Gear Rising. También hay rumores de que veremos una secuela de Castlevania Lords of Shadow para las actuales consolas caseras, y Castlevania Mirror of Fate para el Nintendo 3DS. Los fans de los juegos de peleas ya no pueden esperar más para ver lo que Namco Bandai está haciendo con su propia versión del crossover Tekken vs. Street Fighter, y con un poco de suerte, podremos probarlo junto con la versión para consolas de Tekken Tag Tournament 2. Ubisoft tendrá uno de los stands más visitados, ya que todos queremos saber más de su nuevo Assassin's Creed 3. Lo mismo pasa con Activision y Call of Duty Black Ops 2, de lejos su producto más llamativo para este E3. Pero no olvidemos el nuevo juego de Transformers Call of Cybertron que a pedido de sus fans trae de vuelta a los populares Dinobots. Electronic Arts siempre trae juegos a montones, y se esperan detalles de un nuevo medalla de honor y del obligado FIFA 13, junto con las novedades a las que nos tiene acostumbrados este gigante de la industria. Los amantes de los RPGs estarán atentos a lo nuevo de Square Enix, quienes tienen pendientes Final Fantasy vs. XIII, un mejorado Final Fantasy XIV, y tal vez hasta un anuncio mayor, Final Fantasy XV. Con todo esto, solo podemos esperar que se inicie este nuevo E3. Pero no seamos impacientes, porque la otra semana, desde el mismo Convention Center de Los Ángeles, Tek te traerá todas las novedades del E3 2012.